Hola youtubers, seguimos con los resúmenes de sociología. Pero antes que nada le quería mandar un agradecimiento a Carolina que me regaló sus fotocopias para que yo pueda estudiar. Gracias. Pilar Calveiro, violencias de Estado. La globalización impulsó el modelo neoliberal que tiende a la exclusión, a la polarización de ingresos y la democracia restringida que conlleva una ampliación de la participación en la política. Entonces tenemos que la globalización impulsó por un lado una restricción, una diferenciación y por el otro una ampliación. Y no sería esto contradictorio. No es contradictorio. Porque las normas las maneja una élite que está a servicio del modelo neoliberal. Más neoliberalismo es igual a más marginación social. El neoliberalismo empieza a articular los circuitos legales y los circuitos ilegales. Y los marginados sociales, los de las clases más bajas, tienen como única opción para participar en la ampliación del mundo neoliberal formar parte de actividades delictivas. Hay un control corporativo sobre todos los recursos. Y el Estado es visto como otro recurso. Sus acciones son medidas en tanto favorecen o no al mercado. El Estado no tiene que intrometerse en la ampliación del modelo. Foucault dice que el modelo neoliberal no va a ser un modelo disciplinario del tipo terrorismo de Estado, sino que va a ser un optimizador del sistema de diferencias. Coexiste un Estado de Derecho relacionado con la democracia con un Estado de Excepción que restringe el acceso a la protección de la ley. Se gestiona, se administra la vida según el grupo social al que pertenece el individuo. Es el modelo que hace vivir, deja vivir, hace morir, deja morir. Hace morir en falsas guerras, deja morir por hambre, por enfermedades, hace vivir con la ilegalidad del aborto, con la fertilidad asistida y deja vivir a todo aquel que no dificulta el modelo. Se habla del tema de la seguridad, que no es más que privilegiar la vida de uno a costa de otros. La sociedad neoliberal traslada los riesgos desde el centro a la periferia para poder seguir operando. Esto afecta a los desprotegidos, que son los que tienen que poner el cuerpo en las guerras, en las crisis, en las violencias. Se crean dos enemigos de la seguridad. Están los externos, terroristas, que justifican intervención militar, falsas guerras. Y están los internos, los delincuentes, criminales, que justifican que se cancelen, que se excluya de los derechos a ciertas partes de la población. Eligen quiénes merecen la vida y quiénes no. Y este sistema crea muchos sujetos de riesgo. ¿Quiénes son los sujetos de riesgo? Nosotros somos los sujetos de riesgo. Somos aquellos que están en permanente riesgo de enfermedades, de muerte, de ser criminalizados, de ser víctima de violencia. Aquellos que estamos en permanente riesgo de que nuestros derechos no se respeten. Este fue el resumen del texto de Pilar Calveiro. ¡Es re grosa! Espero que les haya gustado. ¡Bye!